Marchito, así se marchita mi alma cuando tú le dices En el mar está mi alma, con las ramas Otra vez. Otra vez. No, 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 no. No, 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 no. Estaba haciendo también un tres. Un beso, un beso, dos, dos, tres. Vamos a llorar. Los que no encuentran consuelos. O visitar de la tarde. Pero, ¿por qué? No, no, no. Me toca en su sombra. No. Como en ese lado y en ese lado. Un beso, un beso. Un beso, un beso. Un beso. Un beso. Cuando tú le dices que vigo